Nuevamente, en esta ocasión, vemos cómo China se beneficia de una crisis mundial y nuevamente sale como el único beneficiado. Entonces, como que se van repitiendo ciertos ciclos y ahora, Salfati, ¿por qué no revisamos un poco la presencia que está teniendo China realmente hoy en nuestro país? Porque podemos hablar, por ejemplo, desde el sistema de distribución eléctrico, que es lo que se ha hablado más este último tiempo, pero vamos detallando parte por parte, porque no es sólo eso, yo creo que eso es lo que más ha acaparado la prensa y se ha hablado por el tema de la compra de una gran compañía que, bueno, finalmente tiene muchos clientes. Exactamente. Detallemos eso. Ya, mira, nosotros, a ver, y quiero acá decir que fuimos probablemente uno de los primeros que conversamos esto, y insisto, no me deja de llamar la atención, y lo digo con todas sus letras, que ahí es cuando uno entiende, como chileno, como ciudadano de pie, que los medios de comunicación que están interesados, digamos, en explicar cuál es la realidad y todo lo demás, tienen dueños, y esos dueños tienen socios y tienen una cantidad de intereses creados y ciertas cosas que son las que realmente importan no los dicen los grandes medios que es a través de los cuales no solemos informar. Bueno, aquí estamos haciendo esa pega. Fíjate que ese G, que es obviamente la empresa, digamos, de distribución eléctrica en nuestro país, hace nada, y gracias a la ley de transparencia y antilobby, uno se mete y puede ver de cómo, finalmente, cuando no estaba muy clara la cifra, se confirma de que a una empresa china, gubernamental, o sea, es el país de China, no son privados, cuyo nombre es State Grid, que parece una broma, porque a todo esto, al igual que TikTok, muchas chinos le ponen a sus empresas nombres en inglés, para ser los más internacionales, de origen, no es que su país se llame de otra manera, parten con un nombre en inglés, imagínate la contradicción estratégica hay acá, y State Grid es casi como ponerle una red al Estado, esa es la traducción, y Grid incluso hasta se puede traducir como ambición excesiva. Exactamente. O sea, parece una mala broma esto, y le pasan aproximadamente el 57% de la distribución eléctrica de nuestro país. Escúchame, yo nunca había escuchado que frente a un bien tan básico como eso, le pasaran más de la mitad a una sola empresa controlada por un solo país. Me parece que hasta el más ñurdo de los ingenieros comerciales sabe que esa es una estrategia peligrosa, y claramente que es ponerse la soga al cual. Pero espérate, es como revisar la experiencia, lo mismo pasó con Eduardo Frei Ristalle con el agua. O sea, revisamos la experiencia y digamos... Y con las autopistas. Claro, con las autopistas, veamos el tiempo, ¿fue bueno? Me parece que no. No, tranquilo. La historia dijo que no, pues. La historia dijo que no es bueno privatizar todas esas cosas. Más cuando, insisto, no tiene que ver solamente con el privatizar a una empresa como decís tú, una empresa de Estados Unidos, de Francia, de Italia, qué sé yo. Se cierra en medio de la pandemia, pero además le estás entregando la luz a un país. A un país. Acá se lo estás entregando a un país. Saquemos un poco esta lógica de la empresa, porque si empresas privadas a veces son necesarias, a veces ayudan. Acá hay un país, el que está involucrado. Un país que... La gran pregunta, creo que uno se tiene que hacer constantemente y revisitar esa pregunta, es ¿por qué Chile? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere no perder sus líneas de abastecimiento? ¿Quiere no perder su conexión? ¿Está armando un gran mapa de, como decía Lamas un rato, de colonizar finalmente? ¿O nos está poniendo nosotros en el centro de una guerra con Estados Unidos? Un poco lo conversábamos un rato. Donald Trump, dentro de muchas cosas, dejó Latinoamérica un poco de lado, ¿cierto? Con sus políticas se olvidó. ¿Qué es lo que hace China? Entra de inmediato. Dice, papá, esta es la mía, tengo buenos lugares, tengo buenos recursos. Entro, voy y los empiezo a conocer poco a poco sin que se encuentre. Cerró negocios, pero además, no digamos negocios que duraron las negociaciones un año, dos años. Los cerraba como tanos, con chasquibedeos. O sea, los cerraba de manera... Con cifras milionarias, con cifras extraordinarias. En pandemia. Entonces, la gran pregunta es, hoy día nosotros somos finalmente los que está el jamón del sándwich de esta guerra de Estados Unidos con China. Finalmente lo que está buscando China es bloquear a Estados Unidos en Latinoamérica y somos nosotros... Desde un punto estratégico, ¿qué es Chile? Desde ese punto estratégico. Nosotros somos la puerta de entrada para ese bloqueo. Estamos haciendo un mal negocio, creo yo. Que siempre nuestras relaciones más firmes fueron con Estados Unidos, efectivamente. De Latinoamérica, sí. Y si volvemos a la CGE, si consideramos que todas las empresas estatales chinas controlan toda la producción de energía de ese país. O sea, como tú bien decías, Michael, allá hay una cosa bien confusa, finalmente. Porque si bien existen empresas privadas, el Estado siempre está detrás de todo eso. Entonces, finalmente, yo creo que llega China a interesarse por un país como el nuestro. Porque finalmente le interesa mucho invertir en desarrollo de infraestructura. Abaratar costos, por ejemplo, tener mayores retornos. Y no nos olvidemos que China hoy en día ya no es el principal fabricante o el líder en mano de obra. Hoy China es un principal proveedor de capitales. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner ojo. Compró salmoneras. Ojo con eso. Hizo el negocio más grande en ese rubro China. En el sector minero también. Y se fue por el litio. Claro. Mira, imagínate. Y también en la banca Didi, ¿cierto? Como una aplicación tipo Uber. Y Huawei, que hoy día le compite a Apple y que prácticamente agarró todo lo que es la publicidad. Los grandes centros comercial están hoy día apoderados por estas marcas. Ahora que viene la pregunta, ¿sabes lo que puede llegar a pasar con nuestros datos? Porque es la invasión tecnológica que más me interesa de nuestro país, Mike. Nos estamos rindiendo a los pies de China de alguna forma. Escúchame bien porque en este programa mostramos muchas conspiraciones y cosas increíbles. Pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a VTR. Si tienen televisión digital VTR podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con el contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente, escúchame bien, deberás seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR. Y así tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres VTR, ya tienes HBO Max. Agradecemos, por supuesto, a VTR por acompañarnos todas las noches. Salfate, ¿qué puede pasar con nuestros datos? Es algo que vamos a conversar, pero también en el área de la salud, de hecho. En el área de la salud se involucraron con estas... El nombre parece un chiste. Clínica Amistad en Recoleta. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen es, ya que se dieron cuenta, dieron conversar un poco más adelante, primero para entender bien esto, cómo fue el trato de las vacunas Sinovac con nosotros y todo lo que se viene de aquí en adelante con respecto a la vacunación. Pero eso no se ha transparentado. Los contratos de qué es lo que se pidió a cambio, eso no se ha transparentado hasta el día de hoy. No, pero están a simple vista. Excelente, pero súper bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a meterse ahora en el otro lado, digamos, en el lado de la moneda, que es los centros de salud de nuestro país. Y ahí es donde inmediatamente se apoderan de este centro en Recoleta, cuyo alcalde, digamos, parece de cierta manera alinearse correctamente con las ideologías de este país en particular. Y que parece que comienza estrategicamente a ubicarse ahí y con el nombre Amistad se instalan. Ojo, hasta ahí uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Comenzaron ya a postular que tanto para los jóvenes médicos recién egresados y dentro de este lugar hospitalario en Recoleta van a empezar a implementar medicina china. Una vez más, ¿qué tiene de malo? Acupuntura, rey, que eso es lo que se te ocurra. Está bien. Es porque estarían comenzando a desplazar lo que tanto costó, que es la implementación, como en el Hospital San José, de la medicina mapuche tradicional y que muchos van a buscar. Pero, Cachesa, siempre poniendo la pata encima. Si ese es el tema, podríamos de alguna forma complementar. Tú lo decías, yo no veo nada de malo en esta medicina integrativa, esta medicina complementaria, como le quieran llamar, que se puede sumar, el tema es por qué poner la pata encima a otra medicina local, que efectivamente a nosotros nos ha costado tanto, que al pueblo mapuche le ha costado tanto poder ser tomado en cuenta seriamente. ¿Por qué la medicina china sí se toma en cuenta seriamente de manera inmediata? ¿Por qué ellos van a empezar a pagar becas para estudiantes justamente para que entren en ese mundo? Los compras. Ahí es cuando uno dice están comprando y están haciendo algo sucio. Absolutamente. Además que, sobre todo los médicos, los que son más jugados, integrativos, son más jugados.